Dos asustados, uno es Pedro Sánchez y el otro Pablo Casado, porque la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid está haciendo cosas que le hacen posicionarse muy bien de cara a eventuales nuevos desafíos. Ella ahora es la presidenta de la Comunidad de Madrid, nadie pone eso en duda. Y eso pretende seguir siendo según asegura ella. Sí, pero también, a ver, lo que pasa es que aquí en España no es familiar el béisbol, el béisbol se utiliza un bate, y si yo te quiero dar, esto es una metáfora, por favor, si yo te quiero dar un batazo por la cabeza, en efecto lo es, no te voy a mostrar el bate. ¿Sí me explico? O sea, yo jamás te lo... Veo que está siguiendo usted la estrategia que está diseminando Moncloa, hablar de que Isabel Díaz Ayuso es una amenaza para Pablo Casado, para así beneficiar a Sánchez. No, yo no estoy siguiendo la estrategia de Moncloa. Yo creo que lo mejor que le puede pasar, incluso al PP, es algo como Isabel Díaz Ayuso, que es una mujer que va a la vanguardia. Tú ves a Pablo Casado y es un individuo que va siempre como... Sí, pero fíjese, tenemos la importancia de un viaje como el que está haciendo la presidenta Ayuso a los Estados Unidos, y en vez de hablar de la importancia de ese viaje, tanto desde el punto de vista económico como cultural y de defensa del español en el mundo, nos quedamos en que si ella supone una amenaza para su... Cuando en realidad no es momento de eso, Pablo Casado es el líder del Partido Popular, de momento no hay elecciones generales, Isabel Díaz Ayuso lo que sí ha anunciado que quiere ser es la presidenta del PP de Madrid, y en vez de eso, flaco favor le hacemos a su gestión, dice, no, pero no hablamos de las cosas importantes que hace esta presidenta, sino que decimos que lo que hace pone en peligro a su propio partido. Eso es favorecer a Pedro Sánchez, sin duda.